Bien, vamos a explicar el módulo de prescripción del ECAP Para la entrada en el módulo de prescripción tendremos que acceder por la cápsula Este icono aparecerá en diferentes pantallas del ECAP Y cuando accedamos a este icono nos aparecerá una primera pantalla Que corresponde a la pantalla del pla de medicación Esta pantalla, en la parte superior tenemos los datos del paciente Si hacemos doble clic nos aparecerá datos de personales Y también tendremos un icono que será para mandar el pla de medicación Por medio de correo electrónico al paciente El icono de acceder a la historia clínica compartida de Cataluña El icono de acceso a la historia clínica compartida del ICS El icono de puerta de salida Que también lo tendremos en la parte inferior Siguiendo a la pantalla en la parte izquierda Vemos el nombre de conexión del prescriptor Y aquí veremos si hay alergias Aparece en color rojo y con un número, en este caso hay 4 Y las reacciones adversas también Con un número entre paréntesis, en este caso hay 5 Si clicamos el botón más Nos aparecerán todas las alergias Y todas las reacciones adversas significativas Podríamos hacer un filtro Con el botón marcar En que únicamente nos presente el pla de medicación Las electrónicas O En principio por defecto Nos presentarán todas las que hayan en el ECAP Este es el botón del Prefasec De prescripción farmacéutica segura Si lo clicamos hará una búsqueda Con las prescripciones y las interacciones Y nos informará de las alertas Que haya en este paciente Fijaros que el Prefasec ya lleva a diferentes iconos Uno de alerta greu Otro de alerta moderada Y podríamos incluso clicar el botón de informe Prefasec Que nos explicará Cómo está diseñado este programa De prescripción farmacéutica segura Si clicamos Nos accederá a una URL Donde nos explicará Que es el Prefasec También podremos mandar un correo A los responsables de Prefasec Donde nos dirán Nos darán soporte Si tenemos alguna duda Siempre que salga saldré por la puerta Este botón de aquí Es el botón de alertas y reacciones adversas A medicamentos significativas Este botón Si lo clico ya entraré En el tema de alergias y reacciones adversas Lo explicaremos en otro momento Este botón de aquí Aparece cuando hay alguna fórmula magistral En este caso la fórmula de Caiguda de KB Pero si selecciona otro fármaco Aparece lo que sería el Bot Plus El acceso a Bot Plus Tenemos acceso a todo el Bot Plus De este medicamento O de cualquier otro A este botón son Las fuentes de información Si lo clicamos Tendremos la posibilidad De acceder al Harrison Online Al Boletín Grog Al Sietes A los Tres Clicks Y al Udabe Udabe es un Un acceso Muy importante Haciendo doble clic Ir a buscar Toda la información Sobre el fármaco Que tenemos seleccionado Y a partir de aquí Podremos también Buscar Cualquier otro Otro fármaco Como es un entorno de pruebas Costará entrar Con lo cual Quizás lo veremos en otro momento Y quedaría este botón de aquí Que este botón nos dirá Si hay envasos Pendientes De dispensar En farmacia Clicándolo A dar un cálculo Nos dirá cuántos hay pendientes En la parte inferior Tendremos el botón De prescripción Si lo clico Entraré En las siguientes pantallas Del módulo de prescripción El botón De imprimir el PLA Si lo clico Imprimiré El PLA De medicación Del paciente Este botón Este botón Nos dirá Qué medicinas Se han dispensado Por receta electrónica En este caso Nos dirá Cuáles Están pendientes De dispensar Aquí entraría En el Sire Y estos dos botones El de reutilizar Y enviar al Sire Y el de gestión del Sire Nos aparecerán Siempre y cuando Tenga el perfil De prescripción electrónica Es importante Que cuando accedéis Al módulo Veáis que estos dos botones Están presentes Si no es así Se tendrá que solicitar Por medio de un GESLink El rol de prescripción electrónica El personal de enfermería En principio No tiene estos dos botones A no ser que se lo hayan activado Con lo cual Es importante que se revise Este botón Permite La mensajería Con Las Farmacias O con el médico Prescriptor del fármaco O Solicitar Al servicio de farmacia A la unidad de medicamento Una consulta Podemos ver Que mensajes Se han enviado O Cuál Se han recibido Si hay algún mensaje Para el prescriptor Aparece de color amarillo Un recuadro En este botón Que nos avisa Que nos avisa de que hay un mensaje Aquí teníamos el botón MES Que nos indica Diferentes Posibilidades El poder Hacer Una búsqueda Del historic Todo lo que será Prescriptor del paciente Imprimir Imprimir en papel Imprimir Fórmulas magistrales Imprimir Una receta Con el formato Del consejo Del colegio oficial De médicos De Cataluña O de España Hacer Una prescripción Porque el paciente Marcha De vacaciones A otra comunidad Por ejemplo O Queremos adelantar la medicación La posibilidad de poder Traspasar La medicación Al propio colegiado Y La leyenda de situaciones Por ejemplo Si quisiera Traspasar La medicación Al colegiado En este caso Sería Esta de aquí La noticia Seleccionada Ir al traspas Doble clic Intentaría Traspasarme La medicación Por otra parte Tenemos este botón Que es para Refrescar La pantalla El botón De refrescar Pantalla Y El botón De la puerta Con el botón Derecho Del ratón Siempre El Ecap Tiene Las posibilidades De hacer Alguna cosa Más Y por ejemplo Podría Se selecciona Este fármaco El botón Derecho Podría Por un lado Hacer una receta Adicional De más O caducarla O ver el bot plus O el boletín grog Para Comunicación En incidencia Acceso al CITES Al DUTD O a la agencia española De medicamento Y Podría también Acceder a la misajería Sobre este medicamento En el caso De Una Un fármaco No catalogado Ya únicamente Me permitiría Receta adicional O caducar El caso De La receta adicional La podría hacer En papel O bien Mandarla Directamente Al Sire Por ejemplo En este caso Si hiciera Receta adicional Me voy a preguntar Si quisiera Mandarla Al Sire En el caso De que Fuera Receta Electrónica Que estuviera Activada En Sire O Imprimirla En papel Tantas como quisiera Hemos visto La primera pantalla Y Posteriormente Pasaremos A la Segunda Pantalla Del módulo De prescripción Que se accede Clicando El botón Prescripción Que se accede